José Ramón y David pudieron platicar con Juan Ignacio Dineno, el delantero de los Pumas, que ha marcado diferencia y que ha sido factor determinante para que Pumas haya tenido el torneo que ha tenido en este Guardianes veinte veinte. A pocos minutos de la temporada se enteran ellos los jugadores de que Michel no iba a continuar con el equipo. ¿Cuál era el pensamiento en ese momento cuando aparece Andrés Lilini? Solidaridad ante ellos, que en ese momento iban a afrontar una responsabilidad a la cual no no la tenían en la cabeza y que pusieron el pecho por amor al club, por por sueños y ilusión también hacia lo que quieren ser en un futuro y nosotros como jugadores viendo viendo esa situación y con las ganas que que se brindaron al cien por ciento también hacia nosotros desde el primer día fue un sentimiento y un y un compromiso de solidaridad ante ellos y ante la situación, ante nosotros mismos, de saber de que más allá de lo que había pasado con 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 Michel dependíamos de nosotros de poder salir adelante de alguna manera decir ¿Conseguirás a la América el gran rival de Pumas o hay mejores equipos que la América? Que no solo la América, los que nos enfrentemos, bueno el primero va a ser en cuarto de final, el primer rival, y así hasta llegar a lo más lejos posible que obviamente nuestra visión es la final, van a ser los rivales en ese momento más duros para nosotros, no creo que que sacarle mérito a ningún equipo sea correcto. Una vez que termine la actuación van por Dinano y van por Carlos González, ¿qué qué le dirías a esos rumores en este momento? Realmente los rumores son rumores, son parte que no vienen desde nosotros, vienen desde afuera, desde lo externo, de quienes comparten este por ahí deporte que son los medios de comunicación o páginas partidarias o de donde sea, pero nosotros somos ajenos a esos rumores y realmente darle por ahí una respuesta a lo que andan diciendo, sería darle fortaleza a algo que no tiene sentido. Pumas puede todavía ser mejor de lo que ha sido en el torneo regular, que ha tenido un torneo regular realmente impresionante, ¿puede ser todavía mejor en la liguilla? Sí, sin lugar a dudas, tenemos mucho margen para mejorar, lo tenemos clarísimo, sabemos que hemos hecho cosas bien, como otras no, y que hoy en día por los play-offs, porque son liguillas, porque son partidos que no tenés margen de error, debemos jugar por sobre nuestras expectativas y nuestras posibilidades y para eso hay que entrenar todos los días y dar un poco más y es creo que lo que hacemos y bueno, mentalizar y tratar de bajar el error al mínimo en cada partido y dejar todo, creo que no, son partidos que uno se motiva solo. ¿Cabeceas mejor o le pegas mejor con la derecha? No sé, quiero creer que hago bien las dos cosas, pero no, realmente que tengo bueno, no facilidad porque no creo que sea fácil nada de lo que hacemos, pero pero sí, sí tengo una facultad en cuanto al juego aéreo, sobre todo en la ofensiva que intento intento desarrollar en los partidos y bueno, más allá de eso, yo creo que en la mayor parte del partido juego con los pies y que necesito también que que anden bien. Un futbolista, lo dicho, determinante para que Pumas haya tenido el temporadón, sí que lo llevó a ser segundo de la general, aquí están algunos de los números de un jugador Rafa, que en instancias de liguilla ¿Puede ser la diferencia, por ejemplo, para los Pumas? Bueno, lo acaba de mostrar, eh, contra Cruz Azul, porque si bien es cierto que llega Dineno y desde el día que hace su presentación, llama la atención y se gana el puesto de titular y el respeto de compañeros y de adversarios y de toda la afición, también no podemos dejar de lado que entró en un periodo crítico como pasa en casi todos los jugadores, tenía cinco partidos que no marcaba, se hablaba de que había una baja importante y apareció en el momento justo, en el partido importante, para poderse garantizar en el segundo lugar de la tabla, y esto de cara a la liguilla obviamente lo ubica como un delantero, pues la verdad, con toda ley, ¿no? Y que despierta seguramente la inquietud y la preocupación en todos los zagueros que lo enfrentan, ¿eh? Y no va a ser para nada la diferencia, o sea, no va a haber otra cosa más que la preocupación que va a mostrarle a los rivales ahora en la etapa de liguilla. ¿Ves a Pumas Pietra? Un poco lo que le preguntaba David, ¿no? Dando todavía más de qué hablar, o Pumas ha cumplido ya y va a ser difícil que pueda ser capaz de algo más en este campeonato. Si no va a ser algo más, creo que ya cumplió porque no se esperaba la temporada que ha tenido, pero es segundo lugar, es segundo lugar, entonces esto implica que sí avance, y para esto Dinero va a ser importantísimo, solamente hizo dos goles menos que Cabecita y uno menos que Guiñac, o sea, estamos hablando de un goleador nato que ya lo había mostrado en Ecuador, en Colombia, entonces yo creo que tiene todavía para más Pumas, pero si se va a quedar en esa instancia de la de los cuartos, ya cumplió. ¿Lo tienes entre tus cuatro, digamos, Paco? No te voy a pedir a tu candidato, pero entre tus cuatro está la universidad. Sí. Sí está. Sí, sí está. Y te las hubiera pedido escritos antes y lo comparábamos. No sé. Y en gran medida. O sea, era tu decisión, no lo hiciste, tú te lo perdiste, pero no, mira, y en gran medida se lo debe a Dineno, y Dineno y González, a ver, uno potencia al otro, o sea, siempre cuando tienes a un compañero que jala la marca, que te abre los espacios, te ves mejor, en el caso de los delanteros, cuando juegas tú solo es muy complicado. Dineno se ve que es un profesional en toda la extensión de la palabra, llegó y se adaptó rápidamente al fútbol mexicano, ya lo mencionó Rafa, hoy está en un gran nivel, y es determinante, y es un jugador muy peligroso. Cuando tienes ese tipo de delanteros en la liguilla, siempre tienes que estar dentro de los cuatro favoritos, Ricardo, ya contesté tu pregunta. Tú que charlaste con él, David, ¿te convence? O sea, si ves a Dineno y a Pumas para lo que les viene. Sí, yo creo que sí, él dice que obviamente es un equipo que no tiene mucha oposición de balón, pero que siempre se las ingenia o se las ha ingeniado Lilini para propiciar oportunidades de gol y para que tanto él como González puedan convertirlos, y realmente él dice que en la liguilla él sabe que va a tener mucha responsabilidad, acepta el peso que va a significar ser el centro delantero de Pumas, y él sabe que en una liguilla los goles son determinantes, todavía más determinantes que en la fase regular. Voy a tener mis oportunidades y voy a tratar de aprovecharlo. Yo creo que Pumas tiene o se encontró con uno de los delanteros más importantes que tiene en este momento la Liga MX. Dineno ha caído de pie en Pumas, lo ha hecho muy muy bien. Uno de los nombres y apellidos directamente involucrados para que Pumas sea hoy, para muchos ya, un candidato con merecimiento por lo menos estar ahí en esa posibilidad. ¿Cómo le fue a Argentina? Hoy recibió Paraguay, arrancó la tercera jornada de la eliminatoria, la larguísima, la eliminatoria en Conebol, con eso y más volvemos aplicando.